El primero de julio de 1992, hace 20 años, la nueva constitución política le dio vida a la Fiscalía General de la Nación. Al celebrar su aniversario, se consolida como una institución que goza de prestigio en el país y es respetada por las demás instituciones del Estado. Además, es reconocida en el mundo entero. Gustavo de Greif, Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, Guillermo Mendoza y Vivian Morales y ahora Eduardo Montealegre. Son juristas consagrados que se han entregado, han entregado su experiencia y su esfuerzo a la noble tarea de la lucha contra el delito y contra la impunidad. Durante estas dos décadas, la Fiscalía ha tenido grandes y difíciles retos. En sus primeros años, con el fiscal Gustavo de Greif, combatió principalmente el narcotráfico. La Fiscalía fue la que originó la causa de la terminación del cartel de Medellín. Combatió también el cartel de Cali. Estuvo presente en el proceso 8.000 y los procesos por paramilitarismo. Una de las decisiones más importantes que tomó la constituyente fue la creación de la Fiscalía General de la Nación. Que cambió nuestro sistema penal y que ha hecho que el sistema penal de Colombia sea el sistema que más ha mejorado en América Latina. Y tal vez el más eficaz en la lucha contra el crimen de toda América Latina. Se consolidó en materia penal y trazó nuevas líneas de investigación. Los procesos por parapolítica también marcaron un capítulo en su historia. Con el fiscal Mario Iguarán, se impulsó la Ley de Justicia y Paz. En nuestra administración, muy a la ligera puedo decir que fue la implementación, nada más y nada menos, que el sistema de la oralidad, el sistema acusatorio, que fue una revolución jurídica. No fue fácil, pero se logró implementar y poco a poco tiene que ir desarrollando y perfeccionándose. Con Guillermo Mendoza Diago se reforzó el trabajo de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI. Y Vivian Morales, la primer mujer al frente de la Fiscalía, creó unidades de investigación de bandas criminales, desplazamiento forzado y delitos contra el medio ambiente. Y estableció la primera política de género en la Fiscalía. Ahora está dando la lucha contra las bandas criminales y durante el periodo anterior se inició también un gran frente de batalla contra la corrupción administrativa. El reto para el actual fiscal es la pronta resolución de casos de interés nacional y de los ciudadanos del común. La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 24 millones de casos. El fin es la priorización, un nuevo mecanismo que permite entregar resultados más eficaces al país y a las víctimas. Los derechos humanos son la ética de la democracia y la Fiscalía General de la Nación tendrá que seguir colaborando en la construcción de esa ética de la democracia. El gobierno nacional anunció que tres frentes de la Fiscalía, claves en la coyuntura que vive el país, serán reforzados. 45 fiscales nuevos entrarán a apoyar la unidad antimafia, 22 se integrarán a la unidad antiterrorismo y 10 trabajarán contra el microtráfico de celulares. Asimismo, se anunció la creación de un centro integrado para la lucha contra las finanzas del terrorismo, de la mano con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. A todos ustedes, muchas gracias. Ellos merecen el aplauso y el reconocimiento de los colombianos.